Alumna colombiana lleva el papel picado incorrecto a la escuela para el Día de Muertos. Como cada año, los mexicanos celebran el Día de Muertos para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos que lamentablemente fallecieron. Asimismo, en hogares, escuelas y lugares de trabajo, se construyen altares como uno de los elementos principales de esta celebración. En el caso de las escuelas, la decoración se realiza entre todos los alumnos y cada uno de ellos lleva diferentes elementos, entre estos el papel picado. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se planean. A través de las redes sociales, una maestra compartió un divertido video, donde muestra que pidió a sus estudiantes papel picado para el altar del Día de Muertos. Todo parecía ir bien, pero lo que la docente olvidó es que tenía una alumna recién llegada de Colombia, quien al no estar familiarizada con esta tradición, literalmente llevó papel picado en trozos.